Corfo apoya a las pymes a impulsar su reactivación en tiempos de pandemia. ¿Tienes una pyme que vende más de 2.401 UF anuales, pero que está afectada económicamente por la pandemia? Entonces, el programa de apoyo a la reactivación PAR Impulsa 2020 de Corfo, Arica y Perinacota se presenta como la gran oportunidad para enfrentar este complicado momento. El instrumento que abrió la convocatoria el pasado 26 de mayo cuenta con un financiamiento del 100% del costo total del proyecto con un tope de hasta 3 millones de pesos para iniciar una actividad distinta recuperando y o mejorando su potencial productivo y su gestión y de hasta 4 millones cuando la iniciativa esté orientada a la digitalización de la empresa. Este programa de apoyo a la reactivación PAR Impulsa 2020 tiene por objeto precisamente ir a aquellos sectores más golpeados por la pandemia que estamos sufriendo en el cual afecta obviamente por ejemplo el sector turismo como es la parte de expendio de alimentación, etcétera que hoy día se encuentran absolutamente en el suelo. De manera entonces que hoy día con este programa se ha establecido un monto de entre 3 millones de pesos y 4 millones de pesos para los beneficiarios. Tienen los requisitos es que vendan en el caso de la Corfo sobre 2.401 unidades de fomento anuales. Aquellas personas que no tienen esa general de venta de 2.401 UF hacia abajo, de 2.400 hacia abajo las puede atender perfectamente el Servicio de Cooperación Técnica Cercotec. Sin embargo ellos tienen plazos, nosotros nos referimos a los plazos nuestros. Nuestros plazos hoy día se han abiertos desde el día 26 de mayo hasta el 31 de julio, que es el cierre. Sin embargo queremos hacer presente que los fondos que tenemos nosotros para ir en ayuda y subsidio de estas personas significan absolutamente que en la medida que vayan postulando y vayamos dándole la pertinencia de estos beneficios significa que los fondos inmediatamente los entregaremos. Pueden postular pequeñas y medianas empresas regionales cuyas ventas anuales netas fluctúen entre las 2.401 y 10.000 unidades de fomento resaltando sectores como el turismo, gastronomía, hoteles y residenciales, panaderías y centros de entretención. Para mayor información pueden visitar la página www.corfo.cl Ponemos fin de esta manera a las informaciones de este día y les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.